Este árbol Y por lo menos Entonces lo llevas en rodajas Ya estas colocando ahí pedazos Sobre el rastrojero Lo has adaptado bastante a lo que vimos la ultima vez Le hiciste las barandas ahora Le hiciste la cajita Tengo que terminar todavía los guardabarros De poquito De poquito porque todo cuesta El motor andaba muy bien cuando nosotros Tuvimos la oportunidad de ver Lo habias comprado en Cortines Si si lo compre en Luján pero viajaba a Cortines yo Y ahora estas buscando una cabina Porque queres cambiarla En que situacion se encuentra esta? Esta picada? Y me sale muy caro repararla Y por ahi una cabina Puedo conseguir barata Y este buena Y no gastar en un chapito Mira como van cargando ahi las rodajas Te sale mas barata comprar una cabina que este en buenas condiciones Que hacerla arreglada digamos Pero digamos que lo usas todos los dias Si lo uso para diario Porque yo laburo Esto de poda Mantenimiento de parque Entonces lo uso Y lo uso tambien para trabajar viejo Todos los dias cortines Muy bien entonces El trabajo que hiciste aca De este semejante paraiso que estuviste cortando Lo sacaste vos solo de ahi? Saque yo y el lo sacamos de ahi De ese pozo que quedo ahi Bastante Bastante grande las raices tambien Y obviamente se lo ve en buen estado el arbol dentro de todo Pero habia que cambiarlo por un cementado que tienen que hacer Si si Muy bien entonces Bueno te felicito entonces por la maquina Que quedo muy bien Este Quedo la verdad que bien paradito Y sigue dando servicio Si como no Muy bien entonces Segue con la motosierra Esteban Listo Bueno esto fue otra nota mas En lo que tiene que ver con fans del rastrojero Para estos muchachos que estan trabajando diariamente Y obviamente que uno ve de la manera en que los rastrojeros siguen prestando servicio A pesar de los años Todos los dias Todo el dia Quedo la forma Quedo la forma Su способa ¡Suscríbete al canal!